Va a haber precipitaciones esta tarde y esta noche. Mientras tanto, hablemos a nivel nacional, porque hay información relevante, no solamente aquí en el centro del país. Hay dos frentes fríos, uno en la región del noreste, en el extremo del noreste, que también está en la región del Golfo del México, para el oriente y el sureste del país, que trae, por supuesto, baja en las temperaturas, bien tú fuerte y estas precipitaciones vigentes. Entonces, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, puntos del sureste, la península de Yucatán, van a estarse bien afectados en las próximas horas. En el otro extremo, en el extremo noroeste, donde estamos acostumbrados a ver altas temperaturas, caluroso, viene también un frente frío con el descenso marcado y lluvia. Aquí en el centro del país tenemos un área de inestabilidad para este fin de semana, así que ojo con las precipitaciones sábado y domingo, ya se lo estuvimos adelantando y se lo menciono. Ya lo mencionaba mi compañera, de ahora tenemos 9 grados en la ciudad, puede estar variando 9-10, pero la máxima pinta con 20 grados. Es un sábado fresco, agradable, eso sí, el día pinta mayormente nublado. No espere ver el sol presente, brillar, porque no es la ocasión. La lluvia ocasional en un 40% durante la tarde y durante la noche, cerrando la noche con 13 grados. Por lo mismo del día nublado y con la lluvia ocasional puede sentirse mucho más fresco, así que prepare el paraguas. Para el día de mañana, domingo, van a continuar estas condiciones. 8,21 grados son los valores, solamente que el día puede ser ya un poco más parcialmente soleado, somándose ligeramente el sol, pero la lluvia continúa en un 40%. Quedan chubascos para el lunes 7,22 y se despeja completamente para martes 10,23, ya siendo parcialmente soleado, sin lluvia, perfecto hasta el día martes para lavar el carro. ¿Por qué? Pues claro, pasando en las calles que tenemos en la ciudad, entre tierra, lodo, baches, pues se va a ensuciar nuestro automóvil, así que hasta el día martes. Espere este fin de semana, no lo haga hasta el día martes, ya son las condiciones perfectas porque ya no va a haber precipitaciones y se va a estar asomando el sol. Todavía el lunes, recuerde, queda algún chubasco. Día también nublado para el Estado de México, mínimas de 9, 10 grados, las máximas de 18 para Chalco, Nesa, Tizapantla, Nepantla, Neucalpan, Ecatepec y Texcoco con máximas de 20. Para puntos como Querétaro, 13,24 grados, agradable, parcialmente soleado, con llovizna ligera. Los mismos valores se ven para Morelia, Michoacán, solamente que en Morelia el día sí es mayormente nublado. Cuernavaca, 15,26, ligeramente más cálido, la lluvia siendo de las suyas y el día nublado. También para Puebla, mínima de 11, máximas de 19 en este sábado, día nublado, lluvia ocasional en un 40%, domingo 8,21 y se queda en 30, parcialmente soleado, lunes y martes se van las precipitaciones. Pero Monterrey lo que le adelantaba esos cambios drásticos, 4,9 grados, un día nublado, llovizna y neblina en la noche, así que en Monterrey hay que tener precaución al circular. Esta noche de sábado la lluvia en un 50%, mañana domingo se despierta 4,8 grados y la lluvia intermitente a lo largo del día en un 70%, sube ligeramente el termómetro 7,15 para el día lunes, nublado y la lluvia prevalece en un 40% llovizna ligera. Para Guadalajara también tenemos llovizna ocasional, 12,26 grados el día de hoy, domingo 10,25, se mantiene la lluvia lunes y martes se despeja, así que ya saben, en gran parte del territorio están estas precipitaciones para las próximas 24, 48 horas, es decir, sábado y domingo, así que considérenlo, sobre todo aquí en el Valle de México, ya se lo estaba adelantando, que nada lo tome por sorpresa. Puntos del occidente, costeros, son los que se mantienen parcialmente soleados y sin lluvia, porque incluso la península de Yucatán va a estar registrando precipitaciones en las próximas horas. Esta es la información del pronóstico del tiempo, ya lo sabe, si va a regresar tarde de casa, apenas va a salir cargue con algún paraguas, porque lo va a necesitar. Que siga teniendo...